El poder de la atemporalidad. El poder del mago blanco es la atemporalidad, un concepto que trasciende lo que conocemos como el tiempo lineal. Este principio rompe con la forma en que la mayoría de las personas experimentan y comprenden el tiempo. Mientras que la mayoría está atrapada en la linealidad del pasado, presente y futuro, el mago blanco vive en un eterno ahora, el cual trasciende estas categorías temporales impuestas por el tiempo mecanizado. Esta atemporalidad es una expansión de lo que verdaderamente significa el tiempo de cuarta dimensión como el factor de sincronización universal. En este sentido, la atemporalidad le permite al mago acceder al tiempo real, al tiempo natural. Este no es un tiempo medido por relojes o calendarios, sino una dimensión del tiempo vivido y experimentado en el momento presente. Esta forma de tiempo es más fluida y adaptable, permitiendo al mago ser la representación viva de este concepto. La atemporalidad también le confiere un tipo de poder interior al mago blanco, que es tanto misterioso como potente. Este poder no es de dominio sobre los demás, sino más bien una forma de maestría sobre sí mismo. Proviene de la comprensión profunda de las leyes del universo y de la habilidad para operar dentro de ellas de manera efectiva. La naturaleza atemporal del mago blanco le permite vivir en un estado de constante renovación y posibilidad. No está limitado por los errores del pasado, ni preocupado por las incertidumbres del futuro. Vive en un estado perpetuo de ahora y aquí, lo que le permite responder a la vida con una frescura y una vitalidad que son verdaderamente asombrosas. En definitiva, la atemporalidad del mago blanco es un poder que nos inspira a acceder al tiempo natural, a vivir el momento presente y a escuchar los mensajes que la vida nos trae. Nos anima a transformarnos, a fluir con la vida, a ser participantes activos en la transición entre realidades. Esta oportunidad de vida es tanto un paso hacia lo desconocido como un mensaje divino que nos impulsa hacia el cambio y la transmutación.